Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a extruir dibujos. Imaginaos que queremos hacer un dibujo en tres dimensiones y lo queremos imprimir, por ejemplo, una especie de flecha tipo rayo como esta de aquí. ¿Cómo podríamos hacer esto en OpenSCAD? Pues con lo que ya sabemos, podríamos empezar a hacer polígonos y hacer intersecciones. Y lo podríamos generar, pero sería complicado. Además, los polígonos que tuviésemos que definir aquí habría que hacerlo a nivel de especificar sus coordenadas. Entonces, eso es una cosa engorrosa. Es mucho más fácil utilizar un programa de diseño para hacer el dibujo en 2D y luego extruirlo. Pues esto se puede hacer también en OpenSCAD. Podemos generar ficheros en formato DXF que los importaremos y luego los extruimos. ¿Y qué programa de diseño utilizar? Pues el que vosotros queráis que exporte a DXF. Pero el que yo os voy a enseñar aquí es el Inkscape, que es software libre. Es un software libre, es multiplataforma, Windows, Mac, Linux. Funciona extremadamente bien. Te permite hacer dibujos vectoriales. Y es el programa que uso yo siempre para todos los dibujos. Bueno, pues abrimos este programa. No os voy a enseñar todas las combinaciones, pero os voy a enseñar lo más básico. Lo que tenemos aquí es una hoja DIN A4 por defecto. Le vamos a dar al Control y a la rueda del ratón para ampliar un poco. Y con el botón central del ratón podéis mover esta hoja. Vamos a hacer aquí un dibujo. Le damos al lápiz. Y empezamos a dibujar. Le damos al botón izquierdo y vamos tirando las líneas. El objeto que dibujemos tiene que tener solo líneas rectas. Si no tiene líneas rectas, no se nos va a extruir correctamente y nos dará un mensaje de error. Bueno, pues empezamos a hacer la flecha. La hacemos tipo boceto, así más o menos. Luego los puntos se pueden editar. Vamos a dar aquí la punta. La ponemos aquí. Una cosa así. Así. Aquí. Y ahora ya cerramos. Botón izquierdo. Y ya tenemos la flecha. Si le damos aquí podemos ver los puntos. Fijaos que son solo líneas rectas. Si no hubiese líneas rectas no funcionaría. Pues estos puntos los podemos luego mover para dejar la flecha o el objeto que estemos haciendo. Como nosotros queramos. Lo podemos hacer ajustes finos. Y una vez que lo tenemos. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando. Pero esto es un ejemplo, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Vamos a dejarlo así. Pues ahora. Control y rueda. Nos vamos para atrás. Vamos a colocar el objeto en el origen. Y el origen en Inkscape está aquí. Estas son las coordenadas 0, 0. Vamos a poner, por ejemplo, que la punta de la flecha esté siempre ahí en el origen. Lo ponemos ahí. Si os molesta, la hoja, esta DIN A4, le dais aquí y a esta opción de aquí, Show Page Border, y entonces os desaparece el borde. Yo lo tengo en inglés, pero este programa está traducido también al castellano. Yo es que tengo esa manía de que siempre todo lo tengo en inglés. Bueno, pues una vez que ya lo tenéis, que tenéis el objeto dibujado en 2D, le dais aquí a Fichero, Guardar como. Yo lo voy a llamar Flecha 2, porque tengo el documento original Flecha, que es el que he puesto los dibujos en la wiki. Y seleccionamos aquí el formato que tiene que ser el DXF. Pero fijaos que hay dos DXF, uno que es el AutoCAD DXF R12. Pues ese no nos vale. Nos vale este, el Desktop Cutting Plotter, el AutoCAD LR14. Este es el bueno. Le dais aquí, le dais a Grabar, y ahora aquí nos dice que unidades queremos, pues siempre le señalaremos los milímetros. Por defecto vienen los puntos, los píxeles, pues ponerlo en milímetros, que son las unidades que utiliza OpenSCAD. Pues le dais y el dibujo se nos exporta. Y ahora ya abrimos nuestro OpenSCAD y hacemos un Import, Flecha 2 DXF, que es como hemos llamado al fichero, le damos al F5 y aquí nos aparece la flecha. Fijaos que este es un objeto en 2D, le damos al F6 y veis que es un objeto en 2D y por tanto ya OpenSCAD lo trata como cualquier otro fichero en 2D, como los cuadrados y los círculos. Y una de las operaciones que podemos hacer es, por ejemplo, una extrusión lineal. Linear, extrude, y le vamos a hacer una altura, pues de 10 milímetros, por ejemplo. F5 y ahí tenemos nuestro objeto en 3D que hemos dibujado. Fijaos las posibilidades que tiene esto, porque ahora ya podéis dibujar cualquier cosa y la podéis convertir en un objeto 3D y luego es como si fuese un objeto nativo de OpenSCAD y podéis hacer diferencias, uniones, extrusiones lineales, axiales, contorsión, lo que vosotros queráis. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe. Que el software libre os acompañe.